Baila de mami, mami, baila de mami, mami, baila de mami y no pares de bailar Baila de mami, mami, baila de mami, mami, baila de mami y no pares de bailar Si, 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 mi reina, ya llegó el piripituchi, vamos a darle Venga Mira quien llegó, el Bob con el piripituchi Las gatas se pegan porque estuvimos de Gucci Las bandidas con la mano en la pared Bandido con bandida, la bronca salga de tumbao Viene arrebatado, los ojos colorados, la gorrita de helado Siempre de Nike o de Jordan combinado Vamos pa'l perreo, miñeros así calados Y dale, baila de mami, mami, baila para mí Dale, mueve eso pa' mí porque me voy a arreciar Te voy a chocar, te voy a perrear Bogetitipiripituchi con el pum pum pas, pas Bogetitipiripitipiripitipiripitipitipiripituchi con el pum pum pas, pas Bogetitipiripitipiripitipiripitipitipiripituchi con el pum pum pas, pas Mami, quiero perrearte con un retón de los tiempos de antes Quiere que yo la choque atrás y por delante Por eso es que yo voy a la disco a casarte y en breve, mami Quiero perrearte con un retón de los tiempos de antes Quiere que yo la choque atrás y por delante Por eso es que yo voy a la disco a casarte y en breve, en breve Yo voy a rajarte como se debe, quiere que pa' la cama yo me la lleve Pide lo que quieras, andas con el nene, la bebe, bebe con un retón de antes Yo voy a azotarte, yo voy a caldearte, rico rosarte A la línea sabes calle pero elegante, que las Barbies lo bailen con los maleantes Y dale, báilale mami, mami baila para mí Dale, mueve eso pa' mí porque me voy a arreciar Te voy a chocar, te voy a perrear Pogueti piripi tuchi con el pum pum pas Venga Pogueti piripi tuchi piripi tuchi con el pum pum pas Pas, con el pum pum pas, pasa 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 Mami, quiero perrearte con un retón de los tiempos de antes Quiere que yo la choque atrás y por delante Por eso es que yo voy a la disco a cazarte y hombre Venga, mami, quiero perrearte con un retón de los tiempos de antes Quiere que yo la choque atrás y por delante Por eso es que yo voy a la disco a cazarte y hombre Pogueti piripi tuchi piripi tuchi piripi tuchi con el pum pum pas, paso Pogueti piripi tuchi piripi tuchi piripi tuchi con el pum pum pas, paso Venga, si, 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 mi reina ya llegó el pogueto y el piripi tuchi Vamos a darle duro Pucilito Pucilito Mix Mátalos Pucilito Mix